Asteriscos y José Calero les desean estas fiestas muchas felicidades y toda la energía para proyectar un año de grandes desafíos. ¡Feliz 2024! Asteriscos, información clave a mitad de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la vida. Toda la información política y económica con nuestros asteriscos en Ecomedios 12.20, como siempre. Último programa del año, estamos llegando a fines del 2023. Y bueno, a un ritmo totalmente distinto tal vez a los de los años anteriores, ¿no? Me parece que fuera noviembre, octubre o pleno junio, julio, cuando se discutía cómo iban a venir las elecciones, porque el 10 de diciembre asumió Javier Milei, el libertario que nadie vio venir. Y ahora está haciendo que todo el mundo trabaje, parece. Los empresarios mandando mensajes desde los countries, desde los barrios cerrados, algunos desde el Uruguay, otros desde Miami, otros en Europa, pero todos aferrados a sus celulares. Quieren tener el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la Argentina. Hoy fue un día casi de locos para quienes toman decisiones. Ni hablar, por supuesto, para los que todos los días tienen que salir a trabajar, ¿no? O a juntar cartones, o directamente a mendigar, que lamentablemente en la Argentina son muchísimos. Cuatro de cada diez, cinco de cada diez, dicen algunos que son pobres, tres de cada diez, bueno, igual es un número inmenso. Pero algunos empresarios se están quejando, dicen que Milei los está haciendo trabajar mucho, que no los dejan descansar con sus familias. Porque claro, el hombre te mete un proyecto tras otro, y los que más complicado la tienen son muchos diputados y senadores, que claro, en el 2023 se acostumbraron a no trabajar, sesionaron muy poquito, aprobaron ahí creo que menos de diez leyes, y bueno, trabajaron muy poquito. Entonces sí, cobraron, y también cobraron todos, 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 los muchísimos empleados que tienen, ¿eh? Así que ahora, bueno, se viene un verano de trabajo, Milei los está volviendo locos, dicen algunos. Otros están contentos, dicen que volvió, volvió el Congreso a tallar en la discusión, que ya no dependen del dedo de Sergio Massa, de la mano en alto de Cristina Kirchner, que ahora hay más debate. Bueno, algunos se sienten más cómodos con esto. Los que no se sienten cómodos, parece, son, bueno, los históricos dirigentes sindicales que hace 30 años, 40 en algunos casos, están al frente de sus sindicatos, los Moyano. Iba a decir los Cavalieri, pero no, no voy a incluir a Cavalieri en esto porque les voy a contar algo ahora en un minutito nomás de qué pasa con Cavalieri. Hay un histórico también, 86, Piru lo tiene, el jefe del sindicato más grande de la Argentina, casi 2 millones de afiliados. Bueno, hicieron un, bueno, los camioneros, los Moyano, los que hacen boicot, los que te paralizan una planta, los que te funden una empresa. Bueno, hicieron una marcha ahí a tribunales, se juntaron, se juntaron, bueno, los bancarios que ganan un salario altísimo, los bancarios ahí del hombre que es hiper kirchnerista, el hombre que los conduce. Estuvieron también los de Ate, un gremio de Ate, que hacían la vista gorda cuando había ñoqui por todos lados en el Estado. Bueno, estaban también, por supuesto, todos los sindicatos, los docentes de Varadel, todos los sindicatos hiper kirchneristas que ahora están con Kicillof en la provincia, bueno, todos estuvieron ahí en tribunales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montó un operativo otra vez, ya se está haciendo especialista en operativos para que no les corten calles. En algún momento no pudo ir por la calle Tucumán, le cortaron la calle, pero en general otra vez el gobierno hizo un buen balance del operativo realizado. Y hay legisladores que están un poco ofendidos, anoche lo escuchaba Miguel Pichetto, otra hora hiper kirchnerista, después hizo amigo de Macri a tal punto que fue su candidato a vice. Bueno, está un poco ofendido Pichetto, que ahora es diputado, aparte por Juntos por el Cambio, nunca se despega del Congreso, porque dice que en mi ley le está faltando el respeto a los legisladores. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Indudablemente las cosas se están cambiando. Tal vez sea para mal, no sé. Pero bueno, es interesante ver que la gente se tiene que poner a laburar. Sobre todo los políticos, que no están acostumbrados a laburar en la Argentina, la mayoría, sí a cobrar, a cobrar el sueldo, los viajes, la rufla de 20 o 30 personas que trabajan alrededor de ellos, abasteciéndolos, organizándoles los actos políticos. Esos políticos se van a tener que poner a laburar. Vamos a ver cómo sale la cosa, pero es interesante, por lo menos son nuevos aires en la Argentina. Una brevísima pausa y ya venimos con el primer entrevistado de hoy. Bueno, Guillermo Manuel Serrat cumple 80 años, ahí estaba Penélope. Bueno, muy caro a los sentimientos de los argentinos, de los españoles, por supuesto. Y bueno, trasvasó generaciones Serrat. Serrat, Sabina, bueno, esos cantautores inolvidables trasvasaron generaciones y sigue vivito y coleando Serrat a sus 80 años. Vamos a la primera entrevista. Ya la tengo en línea el amigo Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Eugenio José Calero? Te saluda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos conversar unos minutos contigo. Indudablemente, mi ley va a una velocidad, mi ley y todo su gobierno, ¿no? Va a una velocidad que, bueno, puede ir rumbo a colisión. Creo que Juan Carlos de Pablo algo dijo de eso, que tendría que desacelerar un poco, porque te pisa un proyecto con otro y, bueno, termina a veces mezclándose todo y quedando poco claro. Pero es un estilo político por ahí al que no estábamos acostumbrados desde, no sé, los tiempos de Néstor Kirchner. No sé cómo lo estás viendo vos desde la esfera económica, porque casi todo lo que está presentando tiene que ver con lo económico. Sí, efectivamente. A ver, las medidas que se están presentando, te diría, 80% tienen que ver con temas económicos. Y eso no es casualidad. A ver, la realidad es que Argentina está en una situación, en términos económicos, realmente crítica, ¿sí? Y que si las medidas se demoran, o se aspira por soluciones, digamos, parches, la realidad es que hay un riesgo muy grande de que el país vaya a una hiperinflación. Con lo cual, no sorprende demasiado que las medidas sean económicas, tal vez sí sorprende el grado de ambición que hay en algunas medidas que se presenten. Por ejemplo, el grado de ajuste fiscal, la magnitud que ha tenido el DNU y lo que es ahora la ley único que se presentó hoy. Y realmente son proyectos que, en términos de la historia económica argentina y de la historia política argentina, son realmente muy novedosos, ambiciosos. Es como que no sé, o cuesta encontrar medidas similares en nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces, después de esta nueva, como bien vos dirías, una nueva forma de hacer política que, bueno, venimos... Ahora, Eugenio, yo en la apertura mencionaba a Armando Cavalieri, justamente, bueno, uno de los gordos, de los gremios gordos, se sabe, 5 o 6 gremios gordos, porque son los que más afiliados tienen, así les pusieron, no porque sean panzones, muchos no lo son. Bueno, Armando Cavalieri tiene 86 años y hoy, casi en paralelo al acto que hace la CGT, que van a... Va, la CGT, no sé, un sector de la CGT, diría, que van a tribunales, bueno, con todo el ultra kirchnerismo, la izquierda y demás. Casi en paralelo el hombre, Cavalieri, se va y se reúne con la ministra de Capital Humano, con Sandra Petovelo y con el secretario de Trabajo. Y cuando termina la reunión, incluso te cuento que en este momento están reunidos en el gremio de Cavalieri viendo cómo terminar de definir esta estrategia. Pero cuando termina esta reunión, comunican que Cavalieri, que es justamente uno de los más altos directivos de la CGT, termina adhiriendo a este fondo de cese, como lo llama mi ley, algo parecido al fondo de despido que tienen los constructores, termina adhiriendo también con los empleados de comercio, o al menos es lo que informó oficialmente Petovelo, ¿no? Dijo que Cavalieri adhiere. Algo está pasando, ¿no? También en materia económica, Cavalieri tal vez le está dando una señal a los empresarios del comercio, a decir, bueno, vamos todos juntos a ver si podemos evitar los despidos, pero a su vez estamos dispuestos a flexibilizar un poco la relación laboral también, ¿no? Bueno, es que vos bien decías, los gordos, se les dice los gordos por la cantidad de afiliados. Los afiliados son trabajadores. Ahora, si nosotros vemos el modelo económico argentino de los últimos 15 años, no es un modelo económico que generó cada vez más trabajo registrado, buenos salarios, ¿sí? Sino que el contrario. Generó trabajo en negro, cada vez peores salarios, entonces, evidentemente, hay sectores que, lo que eran los gordos, ahora ya cada vez son más flaquitos. Sí, sí. Entonces, eso... Es una pena tener que decirlo y reírse un poco, en realidad no es chiste, ¿no, Eugenio? Es para llorar más que para reírse. No, absolutamente. Estamos tratando de hacer ameno en esta charla, pero es la realidad argentina, ¿sí? Cuando uno va a empleados de comercio, cuando uno va a rubros como gastronómicos, ¿sí? La realidad es que ha proliferado el trabajo en negro, trabajo en gris, ¿sí? Con lo cual hay muchos sindicatos que han tenido su auge hace algunos años, que realmente están empezando a sentir, digamos, que este modelo económico no cierra, los empresarios ni hablar. Y entonces, ahí empiezan a aparecer estas expresiones de decir, bueno, tratemos de buscar ver a Google, porque es entre todos, porque esto ya no se cierra cada vez a menos gente. Sí, me resultó muy interesante lo que pasó. No sé cómo va a terminar, ya te digo el día, porque ahora mismo están reunidos en comercio. Hay Cavalieri, que te insisto, sabemos, tiene 86 años, bueno, el hombre se fotografía, parece vital como... Pero bueno, también tiene sus limitaciones. Tiene una mesa de dirigentes afines, que, bueno, hacen, diría yo, el trabajo duro. Pero ahora hay que explicárselo a todas las filiales y demás esto, ¿no? Porque muchos van a decir, bueno, nos está traicionando Cavalieri, hay que armar toda la rosca gremial. Imagínate para una federación que tiene casi 2 millones de afiliados, es enorme. Pero es como que es una señal de que alguna cosa, por lo menos en algún sector sindical, está cambiando. Habrá que ver también si desde el empresariado, en este caso tendríamos a la Cámara de Comercio, por un lado, a la CAME, por el otro, que también estamos bastante activos. Hay que ver, bueno, me parece que Cavalieri algo dijo de eso, por lo menos yo estuve hablando hoy con gente del gremio, y dijo, bueno, ahora nos tenemos que sentar la semana que viene con los patrones y ver, bueno, cómo lo implementamos esto. Pero nos parece que estamos abiertos al diálogo. Indudablemente hay como un, no sé si un cambio de época, pero por lo menos el gobierno está empujando para... Bueno, ya que fracasamos tanto hasta ahora, tenemos cuarenta y pico por ciento de pobres, casi no se generó empleo en la última década, en la última década, Eugenio, salvo el empleo público. Exactamente. A ver, cuando uno ve el empleo de los asalariados privados, blanco, estamos en el mismo nivel que en el año 2011. Claro. Entonces, es realmente muy preocupante, y agrego al análisis que estamos haciendo, los sindicatos, las federaciones, las patronales y demás, al final del día tienen que rendirle cuentas a alguien que es todavía más importante, que es los trabajadores. Sí. Sí. Y la realidad es que ahí es donde está el gran tema. Porque el modelo económico que hasta ahora estuvo vigente en Argentina, a los que más perjudicó, a los trabajadores. Sí. Vos eras un trabajador que querías ingresar el mercado laboral, te apareció una oferta en gris, una oferta en negro, salarios en dólares totalmente destruidos, trescientos dólares que está el promedio, con lo cual estamos hablando de trescientos dólares desde el promedio, pero estamos hablando de millones de argentinos, pero con salarios de cien mil, ciento cincuenta mil pesos, que son cien mil ciento cincuenta dólares. Bueno, en comercio, si bien han firmado una paritaria, que ahora en enero el básico, bruto, ¿no? Después hay que hacer todo el descuento, va a ser cercano a los cuatrocientos mil pesos, y como vos decís, Eugenio, buena parte de esa gente está en negro, así que anda a reclamarle al dueño del comercio los cuatrocientos mil pesos, ¿no? Exactamente, entonces, la realidad es que las feignas laborales, económicas, hoy tal cual están, excluyen a los trabajadores, y hacen que los trabajadores tengan salarios cada vez más bajos. Bueno, evidentemente, están apareciendo algunos, digamos, líderes sindicales, líderes empresariales, que están diciendo, bueno, no podemos estar totalmente disociados de la base. O sea, tenemos que responder a la crisis que están atravesando los trabajadores argentinos, porque si no, no tenemos representatividad. Bueno, hay un tema clave, Eugenio, va a ser la cuestión inflacionaria. Ya mi ley, todo el gobierno está diciendo, bueno, agarrémonos, porque, bueno, en diciembre se habla de una inflación por encima del 20%, ahora vos me vas a dar más detalle. Enero, febrero y marzo, no sé si 20% mensual, pero se está hablando en el trimestre de una inflación que podría acumular un 50%, 50 y pico por ciento, es un escenario muy difícil. No sé, ahí en la Fundación Libertad y Progreso, ¿cómo lo están viendo ustedes el tema costo de vida en los próximos meses? Bueno, para lo que es diciembre, el índice de precios lo tenemos estimado en torno al 29% mensual. Claramente esto responde a que se han sincerado una cantidad de precios en la economía argentina que venían artificialmente atrasados. combustibles, el tipo de cambio, se eliminaron las diferentes restricciones de precios que estaban en precios justos y compañías, que obviamente son precios que venían atrasados y ahora, bueno, hicieron rápidamente el ajuste de todo lo que nos habían hecho los meses anteriores. Y enero, febrero y marzo, ¿cómo lo ven? Ese es el punto, te diría, importante. Porque si bien diciembre lo estamos viendo prácticamente 30% mensual, ¿qué es lo que ocurre? Esta suba del 30% tiene que ver con estos precios atrasados. Entonces, una vez que vos haces estas correcciones, hacia adelante se te empieza a aliviar un poco la mochila. Porque esto, que los economistas llamamos la inflación reprimida, se te empieza a bajar. Esto es una mochila a la cual le vas sacando piedra. Entonces, tenías la mochila con la piedra del combustible atrasado, te sacaste esa piedra de encima. Tenías la piedra del tipo de cambio atrasado, te sacaste esa piedra de encima. Entonces, podés avanzar cada vez un poquito más ligero. Y eso es un poquito lo que estamos viendo. Salvo que haya una crisis de confianza, para enero y febrero lo más probable es que veamos que el índice de precios sea más bajo que el de diciembre. Probablemente en enero veamos entre un 15 y un 20. En febrero de vuelta veamos alrededor del 15. Y luego a partir de ahí empezamos a sentir marzo, abril, mayo, un índice de precios que empieza a bajar aún más profundamente. Y, insisto, si el programa económico sale tal cual a los objetivos que puso el gobierno, que es de equilibrio fiscal y de que el Banco Central deje de emitir para financiar al tesoro, es probable que lleguemos a finales de 2024 con una inflación que esté en torno al 3% mensual. Eso nos daría, y ya con esto te dejo, Eugenio, si más o menos este panorama se cumple, por supuesto, con la salvedad del caso, porque estamos muy lejos, muy, muy lejos, pero si ese panorama se cumpliera, bueno, diciembre ya está jugado 30%, pero enero 15-20, febrero por ahí bajando un poquito, marzo lo mismo, y un segundo semestre por ahí con un poquito menos de costo de vida. Ustedes más o menos para el año, y pensando que es imposible proyectarlo porque faltan 12 meses, pero se podría llegar a un costo de vida de cuánto, entre qué rango, no importa que sea amplio el rango que me des, para tener una referencia. Bueno, lo que es, es que el 2023 va a cerrar en torno al 220, y el 2024 también va a cerrar en torno al 200, pero con una dinámica diferente, y por, insisto, el 2023 lo que fuimos viendo fue una inflación cada vez más alta, 2024 lo que probablemente veamos, insisto, si no hay una crisis de confianza, si el programa sale como se está anunciando, lo que vamos a ver es una inflación que arranca muy alta, pero después es cada vez más baja, y con lo cual son números que en el año son parecidos, cuando ves el año completo, pero la dinámica que está detrás es totalmente diferente. Claro, te deja para el 2025, algo dijo Milaí de esto también, o Luis Caputo, el Ministro de Economía, te deja recién para el 2025 una inflación, no sé de cuánto, pero que ya no estaría en el 200%. Exactamente, en 2025 se abriría una ventana para que Argentina converja a tener una inflación de un dígito. Ahora, ese es nuestro horizonte positivo, o sea, nosotros tenemos ventana. Perdóname, ¿de un dígito menor al 10%? En 2025, si las cosas se hacen correctamente, podemos estar pensando para la segunda mitad de 2025 que Argentina empiece a transitar inflaciones de un dígito. Ah, bueno. Pero... Sería un impacto alto. Igual, aclaremos, falta mucho, y la gente puede estar diciendo también, bueno, pero no sé si me voy a poder aguantar esto, pero da la impresión de que no hay margen para otra cosa, ¿no?, en esta dinámica. Bueno, es que ese es el tema. A ver, los motores de la inflación son dos. La inflación es la pérdida de valor de nuestra moneda. Y la pérdida de valor de la moneda va por el lado de los parcos, que el Banco Central está volcando e imprimiendo pesos, y por el lado de la demanda, que es si los argentinos queremos o no los pesos. El gobierno lo que prometió es que va a ajustar para cuentas fiscales para no imprimir más billetes para financiar el gasto. Entonces, el gobierno lo que nos dice es el lado de la oferta de pesos, quédense tranquilos, lo soluciono. Ahora, queda el lado de la demanda de pesos, que es si los argentinos tenemos confianza en que el programa va a funcionar. Y ahí es donde aparecen grandes riesgos. Obviamente. Es ahí donde de repente puede aparecer una corrida contra el peso, donde pueden aparecer diferentes cimbronazos que hagan que todo este escenario positivo, que es lo que más queremos, digamos, es la salida más virtuosa, bueno, empieza a crujir. Eugenio, muchísimas gracias y te deseamos buen año. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gran año. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, una fundación liberal, declara orientación liberal, bueno, por supuesto, de alguna manera, digamos, apostando, por decirlo de alguna manera, que... Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 Acompañan a José Calero y Nasterizcos En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credit Com Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credit Com Móvil. Cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credit Com Móvil. Opera con tus cuentas y conoce a un banco distinto. Banco Credit Com Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credit Com Móvil entre el 25 de julio 2023 y el 31 de enero 2024. Más información en www.bancocreditcom.coop. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Los minutos pasaron de las 20. Los seguimos acompañando aquí en asteriscos. Bueno, hay muchos temas, por supuesto, para analizar. Yo contaba lo de la CGT. Lo conversábamos recién con Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, el modelo de sindicalistas ricos con trabajadores pobres, ¿no? Es el modelo que se fue construyendo a lo largo de estos 40 años de democracia. Sin ánimo de cuestionar a los sindicalistas, ¿no? Que también en la etapa final del proceso, los Moyano incluidos, la pelearon y, bueno, estuvieron ahí también en la primera línea de combate. Pero da la impresión de que a lo largo de las décadas se han ido errando este rumbo, una altísima conflictividad. Y, bueno, derivamos en esto y que también empieza a ponerse en tela de juicio el rol de estos gremialistas, ¿no? 40 años al frente del sindicato, en el caso de Cavalieri, por ejemplo, los Moyano, no sé, 30 y pico. No habrá que cambiar, muchachos, qué sé yo, renovar un poco. Pongan aunque sea uno de ustedes, pero con otro nombre. Si no, es nepotismo, parece. Hugo Moyano, Pablo Moyano, el otro que maneja también, el otro Moyanito que maneja los peajes, bueno, qué sé yo. Lo tengo en línea, creo, porque estamos un poco complicados con los teléfonos, al amigo Roberto Starke. ¿Cómo estás, Bobby? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te bajas? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos como siempre. Estamos llegando a fin de año. Nosotros seguimos, por supuesto, porque no está el tema como para detenernos periodísticamente. Pero una línea que quería tener tuya, Roberto, sobre este entramado nuevo. Porque, de alguna manera, yo decía al principio del programa, mi ley te mete un proyecto tras otro, los legisladores no saben bien para dónde arrancar, si criticar, si ponerse a leer, si ponerse a trabajar. Es una dinámica política muy distinta, ¿no? Bueno, casualmente mi ley ha impuesto una dinámica distinta. Y en eso es su, casualmente, su originalidad. Primero, me parece que mantiene la iniciativa política. Por ahora mantiene. Vos podés decir, bueno, hace, ¿cuánto quise yo cargo? Veinte días, quince días. Pero eso es perfecto. Yo creo que a la oposición, segundo factor, va desorientado totalmente. Tercero, a los amigos o a los presuntos o potenciales aliados también los ha desorientado, ¿no? Sí, sí. Quizá marca el justiciarismo. Cuarto, me parece que con el decreto, el mega decreto, este que acaba de hacer público, o acaba de hacer movidas al público, me parece que lo que está presentando es un programa de gobierno. Un programa de gobierno que casualmente no presentó durante su campaña política. Y que muchos le echaron en cara que no tenía programa de gobierno. Bueno, ahí está su programa de gobierno. Y por último, me parece que está dispuesto, o por lo menos muestra las señales, de querer negociar y abrir con alguien negociación que le permitan con algunos poderes corporativos, o con algunos poderes de la tasca, como diría él, y negociar alguna cuestión o algún nuevo orden que le permita llevar adelante... ¿Con qué sectores te imaginas que puede darse esa negociación, Roberto? Bueno, evidentemente está negociando con el sindicalismo. Esto sin duda. Tiene un canal abierto con el sindicalismo porque el sindicalismo haga una manifestación pública y una movilización con el orden que lo han hecho hoy, más allá de algunos incidentes que no fueron, no fueron, por supuesto, de producto de los sindicalistas, que los sindicalistas no hayan llamado, no hayan unido a su movilización, a los detenidos del poder del pueblo valero. Bueno, me parece a mí que son señales bastante interesantes. Ahora, me parece, si yo fuese miembro del Congreso Nacional, miraría este fenómeno con algún interés y algún detalle, porque esto no es simplemente un señor que es un outsider de una especie de fronterizo que llegó al poder y no sabe ni qué lo que va a hacer. Me parece que sí, es un outsider, pero me parece que esa característica de un outsider lo utiliza como, yo diría, parte de su poder de legitimidad frente a la gente. Sí, a mí, yo salvando las distancias, no sé qué pensás vos, pero en algún momento me hace pensar al primer Kirchner, donde uno se sentaba, por lo menos contaban, que se sentaban frente a él y salía con... Tenía salidas, bueno, a algunos le decían el loco, era impredecible, imprevisible, y descolocaba a todo el mundo, ¿no? Parece que Milley tiene ese arte también de descolocar. Bueno, claro, me parece que hay algunas similitudes. Bueno, finalmente Néstor Kirchner era un gobernador de una provincia periférica en el sur, que nadie lo había tenido en cuenta, que surgió un poco como un candidato de la carrera, que el mismo Dualde ni siquiera lo tenía en cuenta, hasta que algunos operadores Dualde, como José Papu y algunos otros, se lo saltaron como candidato. En fin, me parece que hay algunas similitudes. Sin embargo, me parece que la forma de jugar es diferente. Kirchner se inclinó y se recostó sobre un sector del justicialismo y sin duda hizo tercer su poder en base a eso y después le diputó el poder a Dualde y le ganó la partida. Ahora, Milley, vamos a ver cómo desarrolla su capacidad de acumular poder. Los políticos tienen que acumular poder, sin duda tienen que acumular influencia, porque eso es lo que le da poder a la decisión. Si la decisión es casualmente el hecho de que Milley pueda tener esa capacidad de decisión para tomar algunas decisiones que pueden resultar para muchos sectores sumamente complicadas. Muy bien, este es el gran desafío de él. Me parece que el medio de crédito, y ahora que ha enviado esta ley al Congreso para que los muchachos se entretengan un poquito en las octavionarias, el medio de crédito no lo incorporó a la secta. No, no, no queda para marzo, ¿no? Claro, no queda para marzo. Con lo cual, vamos a pasar dos municipios donde va a estar vigente el decreto. A menos que un amparo de cada inconstitucional, cosa que tengo algunas dudas. Pero bueno, puede ser que pase. Pero hasta marzo el decreto va a estar vigente. Entonces, me parece a mí que una vez que el decreto esté hasta marzo, ya más o menos funcionando, funcionando con sus más y sus menos, bueno, después de lograrlo por parte de lo que se llama la tasca política, me parece que va a ser sacrificado para muchos de ellos. Roberto, gracias. Como siempre, buen año. Y nos reencontramos en un ratito nomás, en el verano. Un fuerte abrazo. Bueno, un gran abrazo y muy buen año para todos, ¿sí? Ahí estaba el analista político, politólogo, amigo de la casa, Roberto Starke, en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene, en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia, con Rodrigo Barber. Bien, y ahora llega el turno de hablar de un tema que cada vez nos entusiasma más de la mano de Rodrigo Barber. ¿Qué está pasando con las nuevas tecnologías? En estos días hubo un temazo, un dato clave. Mi ley está avanzando de alguna manera sobre dioses intocables en la Argentina. Grupo Clarín, Telecom, por un lado, Movistar, por el otro. Claro, del magnate mexicano Slim, por el otro. ¿Por qué le está haciendo guiños a el hombre más rico del mundo? A Elon Musk. Y bueno, lo vamos a hablar ahora con Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, me entusiasma cada vez más todo este tema de las nuevas tecnologías, porque, claro, son tantas las cuestiones que atraviesan. Está el tema tecnológico, están las innovaciones, pero también hay tanto interés económico en esto que, en definitiva, los que bajan la palanca día a día en el mundo tienen mucho que ver con la economía. Vos lo enfocás siempre muy bien cuando mencionás, por ejemplo, todo el tema Google, la disputa que hay con Europa y con otros países también. Pero, ¿qué está pasando ahora con el amigo, el amigo americano de Javier Milley, ¿no? Y lo más. Creo que es muy bueno tener la oportunidad de analizar bien lo que está sucediendo, porque, bueno, en prensa siempre se habla muchas cosas, más ahora con lo que son las redes sociales, en las que de golpe aparecen cosas destacadas, y a veces la información circula de formas misteriosas, por así decirlo, y lo que parece que es noticia por ahí es distinto. a lo que está pasando en verdad. Lo primero que hay que saber es que lo que es Starlink ya tenía permiso de NACOM. La empresa de Elon Musk, ¿no? Exactamente. Una de las tantas empresas de Elon Musk porque Elon Musk las colecciona cuando tiene ganas de comprar una nueva va y la compra, pero Starlink, que es esta empresa específica que lo que hace es dar servicios de internet satelital, ya tenía permiso de NACOM, que es el ente regulador de las comunicaciones en Argentina, para operar desde el año 2021. Ya estaba autorizada y registrada. Desde principios de 2022 ya estaba registrada la marca, ya estaba constituida como una sociedad en Argentina. y la página web que lo que pasó es que el día de las elecciones comenzaron a publicar montones de de cosas en internet, capturas de pantalla, capturas de páginas, básicamente lo que hicieron fue mostrar que en la página de Starlink estaba próximamente el servicio en Argentina. Ahora, la realidad es que esa página de Starlink con ese mensaje que decía próximamente en Argentina lleva desde mucho tiempo antes de que ganara a Berville. Sí. ¿Es correcto que Starlink puede dar servicios de telecomunicaciones en la Argentina sin haber puesto, sin haber invertido un peso? Bueno, esas son cosas que merecen algún otro tipo de análisis, pero lo que yo quiero comentar para que se entienda por qué a mi criterio no va a ser una competencia para las telecos tradicionales. Hay una diferencia fundamental entre lo que ofrece Starlink y lo que ofrece Telecom, Telecom, por ejemplo. Telecom. Es el gran grupo con Clarín y Edith. Bueno, ¿qué es lo que tiene Telecom? Telecom tiene una red inmensa de cable coaxil, de repetidoras y de fibra óptica en todo el país. En distintos lugares del país, en lugares tiene una red mayor y en otros lugares tiene una red menor. Esa red es lo que se podría analizar como argumento es decir, estas empresas invirtieron millones y millones de pesos para tener una red de fibra óptica y ahora viene Starlink y les puede competir sin haber invertido un solo peso. ¿Qué es lo que pasa realmente? Esa conexión que ofrece Telecom en tu casa o que ofrece cualquier otra empresa con fibra óptica tienen capacidades de darte velocidades muy grandes. Estamos hablando de velocidades que te ofrecen comercialmente que son de 100, de 300 megas. Bueno, ahora Movistar está ofreciendo el simétrico del que vos siempre me hablás. Exactamente. No llega todavía a todos los barrios, te cuento que está complicado eso, hay zonas de la capital donde no, no sé si porque no llegan porque no pueden, si no llegan porque Telecom no los deja. Sí, una de las características destacadas de algunos servicios es que tienen el servicio simétrico, que eso significa que la velocidad en la que uno descarga es igual a la velocidad en la que uno sube conteneros. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La conexión de internet satelital de Elon Musk no puede competir de ninguna manera contra la fibra óptica o los servicios no puede alcanzar de ninguna manera esa velocidad de transmisión de información. no puede alcanzar esa velocidad y tampoco puede competir en precio. Entonces, la conexión que ofrece Elon Musk con su servicio Starnik que a futura la puede llegar a mejorar pero ahora mismo está ofreciendo velocidades que son desde 25 megas hasta 200 en algunos casos y esas velocidades son variables. 200 megas y el mejor de Telecom ¿cuánto es? 1000 megas y podría ofrecer más pero ¿cuál es la gran diferencia además? Que es infinitamente más barato porque para vos tener Starnik tenés que primero pagar el equipamiento tenés que pagar 500 o 600 dólares según las circunstancias para que te den la antena y hacer la instalación que lo tenés que hacer vos en la instalación y segundo tenés que pagar entre 90 a 120 dólares mensuales o sea con la infraestructura que tienen todas las telecos argentinas Starnik no tiene para competir en lo que vendría a ser los centros urbanos y en cualquier lugar al que hayan llegado con fibra óptica o cableada ¿Dónde? Exactamente es donde está la gran cantidad de dinero ¿Dónde es que Starnik va a poder competir y en verdad ahí estamos pensando que va a ser un beneficio para los consumidores en las zonas no urbanas en el campo lugares donde ahora las telecos no les conviene y no intentan siquiera tirar cableado porque no van a ganar nada conectando un pueblito de 2.000 habitantes en el medio de la pampa y que en este momento esa gente tiene conectividad básica están luchando incluso se dan muchos casos de localidades ciudades que tienen cooperativas que para el servicio de internet es un esfuerzo enorme y tienen un servicio muy muy lento en definitiva se queda tranquilo el grupo Clarín en Telecom sin lugar a dudas los españoles de Movistar y los mexicanos de de Claro con lo que es la tecnología de Starlink hoy no hay competencia aparte un tema más hablamos ya de cuáles son realmente los lugares a los cuales beneficiaría el servicio de Starlink y realmente va a ser un beneficio para esas localidades porque si uno vive en el medio de la nada va a permitir tener un servicio de internet aceptable hay otro factor más en las zonas urbanas vos no podés colocar en tu balcón una antena de Starlink tal como está desarrollada ahora ¿por qué? porque tenés no es como una antena de las televisiones satelitales que la colocas y te instalas y tiene un ángulo específico no porque son los satélites exactamente y varios factores más vos no la podés colocar en un balcón a la antena de Starlink como está desarrollada hoy y probablemente a futuro tampoco porque requiere unos niveles de interferencia que sean muy bajos o sea cualquier interferencia como la que tiene una ciudad que a vos te afecta un edificio te afecta montones de factores afectaría muy directamente a la velocidad de Starlink entonces ahora mismo falta muchísimo para que eso pudiera llegar a generar algún problema incluso al revés Rodri porque por ahí qué sé yo se me ocurre el lugar es la economía del litio en el norte donde las empresas van a necesitar buena comunicación buena telecomunicación las economías regionales de no sé de la Patagonia lugares por ahí donde no llega también servicios tradicionales también es un ahorro para el Estado porque parte del argumento en el cual se invierte un montón de dinero en ARSAT por ejemplo o que se gasta un montón de dinero en poner antenas satelitales en una escuelita que está en el medio de la nada y que necesita el servicio de internet es justamente porque no hay ninguna empresa privada que esté dando ese servicio si hay una empresa privada que está dispuesta a dar ese servicio y que lo puede dar entonces bienvenida sea y que insisto sé que alguien se va a ver afectado probablemente hay una empresa privada que ofrece servicio de internet satelital en Argentina se va a ver afectada probablemente porque no puede competir con la calidad que tiene el servicio de Sterling y probablemente hay gente que le interesa el desarrollo de ARSAT pueda llegar a verlo como algo negativo ahora la realidad es que si vos tenés que gastar muchísimo dinero para desarrollar ARSAT y tenés una empresa privada que hace lo mismo mejor más barato si vos lo pensás de la perspectiva de país me parece que es muy fácil la ecuación si, si, si Rodri gracias como siempre buen año nos reencontramos ahora nomás en el verano te mando un fuerte abrazo muchas gracias hasta la semana que viene las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos información clave para decidir bien estamos llegando al final del año muy movido como decíamos en el arranque nos interesa ahora tener un poco la perspectiva del inversor que está pasando en el mundo de las finanzas de las inversiones de la economía de los mercados la tenemos en línea Paula Gándara que es CEO de AdCap Asset Management acá en Asteriscos ¿cómo estás Paula? Hola, ¿qué tal? Bueno, quería mostrar tu perspectiva estuvimos conversando te cuento sobre lo que bueno, inflación la cuestión del decreto la cuestión económica la macroeconómica pero por ahí ustedes desde el punto de vista de los inversores desde el punto de vista del mundo de las finanzas nos pueden aportar una visión que también ayude a tener más claro este momento tan especial que está atravesando en la Argentina ¿cómo lo están viendo ustedes Paula desde el negocio? Nosotros lo que estamos viendo hoy tuvimos muchas edades en cuanto bueno el tema del INEU la ley de Omnibus que apareció hace unas horas y eso se está realizando son por ejemplo los que hay que pensar primero esta es la parte política de lo que yo recién mencioné el cambio se me gusta pasar y es un es algo que es acercate un poquito más al teléfono porque te escucho me escucha mejor hola ahí mejor 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 bueno eso está y eso es un partido que va a jugar el Congreso y creo que ahí los contenidos de la ley los puntos sobre todo lo que es la materia económica de desregulación no sorprende a nadie están totalmente esperados acá el punto quizás es la forma en la que se están haciendo se están tomando las medidas pero no el contenido de las mismas se esperaban medidas de ese estilo no es lo que sorprende sí por eso te digo me parece que el partido lo va a jugar el Congreso con respecto al mercado lo que hablábamos hoy es que en enero y febrero el Congreso con el DNU mucho no se va a poder meter así que tal vez en enero y febrero vaya el gobierno quiere apretar el acelerador yo no sé el mercado cómo lo cómo lo está lo está viendo hoy vi que un poco subió el dólar no sé qué información tenés vos a nivel de inversiones el mercado está yendo por otro canal te explico por qué hoy el lo que hoy llamó la atención en el mercado fue la emisión de la licitación del BOPREAL que es el bono para los importadores sí y de eso se habló todo el día o sea el mercado está yendo con su propia dinámica mirando los indicadores de inflación de alta frecuencia ¿y por qué el bono para los importadores? ¿por qué? porque es lo que les va a solucionar hay muchísima plata hay una cantidad de dólares que se le deben a los importadores de bienes ok que no hay más de 50.000 millones de dólares exactamente estas son las cosas que nosotros también tenemos en la cabeza que sabemos que existen y hay un tratamiento para el stock que es no deuda y para el stock no nuevo para lo viejo aparece esta solución en el cual queremos tanto a la expectativa de ver cuánto se licitó cuánto hay cuánto va a valer este bono en el mercado secundario qué profundidad va a tener estamos hablando de cientos de millones de dólares que tal vez sí 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 y si es interesante para los importadores acá el punto fundamental es a qué precio va a salir qué profundidad el mercado tiene y eso ¿cuándo se va a saber? qué se licitó mirá va a haber muchas licitaciones hoy soy la primera entonces hay que ver todavía creo que va a haber muchas bastantes oportunidades para entender qué es lo que van a ser los importadores si funcionó o no hoy pero este es el gran tema para el mercado digamos el mercado hoy estuvo te comento más en los indicadores de inflación de alta frecuencia la tercera semana de diciembre viajaba casi al 11% la cuarta semana de diciembre está por encima de eso el 10% está por encima de eso lo que llevaría a diciembre un número no sé yo escucho entre 25 y 30 bueno recién hablábamos con Eugenio Marí de la Fundación Libertad y Progreso yo tomé nota de todo y me dice diciembre 30% de inflación y sí más o menos es eso sí coincide lo que vos percibís ahí en el mercado sí más o menos es lo que se está esperando entre 25 y 30 entonces eso va a marcar mucho la cancha para el mercado es lo que hoy el mercado está viendo que también está viendo cuánto compra la Banco Central de Reserva que esté con sesgo positivo está contra esta baneta muy negativa que se espera que toda esta bonanza del mercado cambiario no deje niveles de reservas netas un poco un poco mejor bueno subieron subieron 2.500 millones de dólares desde la devaluación no subieron perdón es lo que pudo comprar el Banco Central que no podía comprar nada yo no sé la perspectiva ahí se habló también una cosa que después la desmintió Caputo se habló de que en enero el gobierno podría conseguir 15.000 millones de dólares del fondo monetario gracias a que va a interceder el gobierno de los Estados Unidos viste que estuvo un alto funcionario acá en la Argentina estos días Caputo dijo que no hay nada de eso pero cuando el río suena indudablemente una ayuda al fondo sería muy positiva ¿cómo lo ves vos Paula? que tienen que armar de vuelta el programa con el fondo el programa con el fondo está caído Argentina no cumplió ni un solo punto ni un solo objetivo para mí es impensable pensar que sin un objetivo cumplido bastante que nos dan lo que se llama el waiver ¿no? el okey bueno no pudieron bueno no sé bueno viste que era interesante era interesante tener otra voz mirá este tema de los importadores y el bono son miles de millones de dólares estas son las cuestiones de peso el mercado está mirando eso claro la inflación ¿cuánto comprar? uno se va con otras variables y mirá lo que nos venís a contar vos Paula te mandamos un fuerte cariño ya hablaremos en el verano de nuevo con más tiempo y te deseamos un buen año gracias bueno muchas gracias por llamarme muchas gracias para todos muy bien ahí estaba bueno miren Paula Gándara CEO de Adcap Asset Management ¿qué tema que salió? lo vamos a seguir tratando en el verano ¿no? el tema de los importadores el bono que les quiere dar el gobierno a ver qué pasa y ya lo tenemos en línea y para despedir el año a quien más quien mejor que el amigo Juan Andrés Paulenco ¿cómo andás querido Juan? muy buenas noches José buenas noches a toda la audiencia bueno y Kicillof se despide con amenazas ¿no? despide el año a pura amenaza dice que se quedó sin plata que no va a poder pagar y cosas ahí Juan ¿qué está pasando? a ver yo creo que como estrategia aumentar los impuestos en el porcentaje que él tiene pensado hacer me parece que está invitando más a que la gente no lo pague y que lo pague ahora si la estrategia pasa por si voy a aumentar un 300% para después cerrar en un 100-120 que fue evidentemente lo de la inflación bueno lo escuchamos ¿no? bueno y aparte está diciendo Juan que no va a poder pagar subsidios que va a haber menos colectivos hay mucho ruido también en la provincia con el tema colectivo lo venimos padeciendo José lo que usamos transporte público en el conurbano o en el AMBA pues esto también hay que sumar a la ciudad autónoma de Buenos Aires es una barbaridad antes era después de las 8 de la noche un colectivo por hora ahora estoy en condiciones de 7 José que 12 del mediodía estás viendo las paradas con muchísima gente con el caleón la gente protestando porque el que pasaba cada 15 minutos hoy está pasando cada 45 aún ahora se está viajando muy mal convengamos que no estamos hablando de no sé este allá en el en la matanza profundo estamos hablando de zona San Justo San Justo te digo Ramos Mejía hay momentos que por ejemplo te doy un caso yo vivo cerca de Rivadavia y Avenida de Mayo le decimos al público pleno el centro Ramos Mejía en la franja 16 horas 18 para ir a la Universidad de la Matanza que es un viaje no más porque son 3 kilómetros 5 a veces es imposible poder conseguir un colectivo llegas primero caminando que esperando el colectivo una locura bueno querido Juan aprovecho ahí vamos a hablar también de la temporada turística lo dejamos para la semana que viene pero aprovecho y nos despedimos juntos despedimos juntos el año con todo el equipo te cuento estamos en la estamos cerrando la 15 temporada 15 temporadas desde el arranque de Radio El Mundo en su momento la decimoquinta temporada con asteriscos ahí por supuesto la producción genial del amigo Roberto Blanco a quien le toca esta etapa ya estuvo con nosotros también en Radio El Mundo bueno recordar como siempre a Mika Roidman que ahora la tenemos en Irlanda creo que vino a saludar este fin de año siempre con mucho cariño bueno todo el equipo todos los que nos saludaron ahí cuando cumplimos los 700 programas Gerardo Subirana en la puesta en el aire la confianza que nos da Ecomedios a lo largo de todos estos años y agradecerte querido Juan por supuesto que siempre nos traes la mejor información de la provincia y del rumrum político el amigo Iván Damianovic que hoy no pudo estar con nosotros bueno Karina Barber desde el principio mi querida Karina Barber bueno Natacha Calero que también Dominio Estado Alejandra Calero bueno tanta gente seguramente de alguien me estoy me estoy olvidando pero un cariño muy grande para todos Juan y bueno en esta despedida juntos te dejo una palabra de cierre primero José agradecerte enormemente de poder compartir asterisco poder compartir todos los proyectos en materia de radiofonía segundo bueno aprovechar también y desearles un próspero 20-24 y bueno en familia y hacer cautos exactamente exactamente bueno ahí lo tuvimos hoy la columna también de Rodrigo Barber bueno me llegan nombres de todo tipo todos con mucho cariño gente que ha pasado y gente que ahora está llevando adelante astericos en la radio el amigo Manuel Marbaso dueña de Comedio 12-20 que también nos pone nos pone el hombro Buki de la acrobada en la producción ahí a través de Bicom bueno muchísima muchísima gente nosotros seguimos no es que nos estamos yendo seguimos por ahí descansamos un poco una semanita si mi ley nos deja y después tratamos de continuar con esto así que le mandamos un gran cariño Juan que la pase lo mejor posible un cariño a la familia y nos seguimos escuchando hablando o compartiendo algún almuerzo como hace pocas pocas semanas nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo no epa pero bueno muy pronto tal vez en dos semanitas estamos ahí conversando así que en enero parece que puede haber alguna alguna novedad un gran cariño buen año para todos ojalá tengan el mejor 2024 chau asteriscos asteriscos enero les desea en estas fiestas muchas felicidades y toda la energía para proyectar un año de grandes desafíos feliz 2024 y y y ¡Gracias!